Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un video con mi amigo Carlos Hola Y se va a llamar el tag de llamadas a personajes conocidas 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 Era mi papá de conocidas, yo no la conozco, tú sí Son las 12 y 36 de la madrugada Así que hay que hablar un poquito bajito porque la gente está durmiendo aquí Me acaba de llegar una notificación de mi amiga Hilda Amarilla Ya la pueden seguir en Instagram como H... Coño con el Instagram Hj... Bueno, le voy a poner el Instagram en la descripción También sigan a otra amiga y otra amiga Le voy a poner para que lo sigan porque eso es un límite XD Acabasla y la Mari saludos Está saliendo en un nuevo video Ok Vamos a llamar Vamos a llamar a personas conocidas Que él conoce, yo no Y les vamos a hacer una especie de broma Y será muy divertido Así que... ¡Papá! ¡Cállate! No era ese 0416 7 8 1 Y... No puedo decir el número Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué le digo a este mamá Moni? A ver El... Inventario de mi historia sobre la Novi Que... Que eres el ex Ok Que es tu Shhh... Pero es... ¿Cómo se llama? La Novi... La Novi se llama Claude La Novi se llama Claude La Novi se llama Claude ¿Cuál es? Le voy a llamar una vez y si no contesta Pasamos a... O a otro número No, nadie contesta Mierda Sí, sí, sí Es decir O sea, esta es la segunda parte del video, oye Esta es la segunda parte porque la primera parte nadie contestó ¿Aló? ¿Aló? Daniel Daniel Soy yo, Gabriel Mira, pana Este... Te estoy llamando ahorita porque... O sea... Te... Te quería decir, pues, que coño Que controlaras a tu novia, pues Porque me está escribiendo Me está diciendo que quiere conmigo Y yo, verga Que yo sepa que tú tienes novio Gabriel 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 Yo creo que tú no lo conoces Yo conozco a Claudia Eh... Claudia es tu novia, no No sé que... Creo que estoy equivocado Gabriel ¿Cómo? Gabriel Gabriel Salvatore Ese es mi apellido, pues No Bueno... Eh... Solo que... Dile a tu novia, pues Que... Nada más te quiere decir eso de... Ah... Ah, bueno A mí me están diciendo... Ahorita... Estoy hablando por WhatsApp Y me dijeron que no Que Daniel es novia de Claudia Y yo como que verga Bueno... Dale pues, madame, pana Mira... Dale pues Mira que te vio Mira... Claudia es mía, viste... Me lo creo marico Visito malo... Daniel, si estás viendo este video Es una broma marico O sea, es un video nada más en Youtube Se rompe... O sea... Relajada, mamá. 50 dólares. Tu otro, preciando un poquito, un poquito. Aló. Aló. Eh, ¿estoy hablando con Valeria? Sí, ¿cómo hablas? Eh, me llamo Gabriel Salvatore. Eh, bueno, de verdad que me da mucha pena decirte esto, pero hace tiempo un amigo me dijo que, bueno, que tú cobras por mamala, pues, entonces me dijeron que tú cobras en dólares. ¿Es verdad? Excelente, que a mí me pedí una dejo. Ah, un pana que, no puedo decir, lo tengo aquí al lado, pero después te enterarás. Mira, eh, pero dime, pues yo me dijeron que es 50 dólares la hora, si quieres te puedo dar 60, no sé, tú solo dime y arreglamos ahí, pues. Dile a este pana. Ah. Que no sea maricón. Díselo. Mira, mira, este, dice la chama acá presente de que no sea, bueno, pero ve acá, vamos a hacer algo. Si yo estoy diciendo que eres tú, ¿tú lo harías? Ay, dale, que asco, no, que asco. Bueno, 200, pues. Minus. Ok, este, puedes mandar un saludo que vas a aparecer en un video en YouTube. Excelente, dale, me encanta. Pero mando saludos y ya, pues, di hola. Hola. Di que se suscriban a mi canal y le den like. ¿Y quién eres? Alame Goldick, todo bien. ¿Quién eres? Te pasaste, güey. ¿Y quién eres? ¿Cuándo te vas a dormir? Bueno, el novio de una de tus mejores amigas, imbécila. ¿Quién eres? Ay, Carlos te pasaste. Soy yo, y soy el que está tan alejando, ¿viste? Si no te acuerdas de mí. ¿Quién eres? Obviamente. Los 200 dólares, me encanta. Ajá, pero, ve acá, que entre tú, si vas a lo de los 200 dólares o qué. No, yo te puedo cobrar más a usted, no tengo que. ¿Más? ¿Cuánto, cuánto? Llevo hasta 500, pa' ahí. No, vale, ¿qué? Que te pasen, que te lo tienes mejor. Ah, me lo vas a hacer gratis, gratis. No, mira, gratis me cobramos. No, no, a esa cuca le pertenece a Josué. Ah, pero esa es la boca. Bueno, dale, pues, ya chao, tengo que llamar a otra persona. Dale, saludos a mis amigos de YouTube. Ay, le mando saluditos a tus amigas. Ok, dale, chao. Te abrí, tú. No, es chingisimo. Así no, marico. La idea es que... Ok, dale, chao. Gracias por ver el video.